¡Cuartas! ¡Te he cantado al centro de la calle y que hará una vida aquí! ¡Cantada, puertas! ¡Tegocios! ¡Lacadora! ¡Bien! ¡Después! ¡Venga, coquets! La neta, entrada de Ocho, ya se es para quien, es Polici, es Marco, es el casador, tenemos las acciones, entrada de Ocho, Polici, una paula, calla, la ruta que la raya da, la raya que entra, la ruta que 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 la ruta ¡Venga, no paren dos sus últimas! ¡Dos sus! ¡Cuarta! ¡Venga, no paren dos sus últimas!